Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. Siento mucho que no he estado alrededor en los últimos días. Tomé un tiempo fuera, como les dije antes. Fui a Hunting Island, uno de los parques locales de aquí de Carolina del Sur. Uno de los lugares favoritos que me encanta ir. Se los recomiendo mucho si tienen la oportunidad de ir. Lo único malo es de encontrar un lugar aquí. Es muy difícil. Cuando hice mis reservaciones, tuve que hacerlas casi cinco meses adelantadas. Porque literalmente no había ningún lugar disponible. Este lugar siempre está bien. Y con muy buena razón, la verdad. La playa es muy bonita. Es de las mejores playas locales que hay aquí alrededor. Está secluida porque es una isla. Así que no hay mucha actividad. No ves a mucha gente. Y también no hay muchos hoteles alrededor porque está limitado. Así que venir aquí es tener mucha privacidad. Y por lo mismo es difícil encontrar lugares porque esto es algo muy raro que se ve. En fin. Esto haré un video acerca de esto, de mi visita a Hunting Island por segunda vez. Y también estaré haciendo un pequeño review de la casa de campaña que compré recientemente. Por ahora me voy a enfocar en el video de ahora. Antes de irme, tuve que hacer algunas pequeñas reparaciones alrededor de mi casa. Tuve que hacer algunos hoyos porque tuve una fuga de agua. Así que estaré haciendo un pequeño tutorial de cómo reparar hoyos en las paredes y en los techos. Asegúrense de antes de comprar la tabla roca que sepan exactamente qué tan grueso es la que tienen en el techo. Ya que hay diferentes tamaños. No se quieren equivocar. En mi caso terminé comprando hojas de tabla roca ya cortadas. Si es un poco más caro hacer eso, comprar una tabla roca a tamaño regular. Pero la verdad no quería comprar algo así de grande porque después no quería tirar todo eso. Así que preferí mejor comprar las que ya estaban precortadas. Y aparte los hoyos que tengo no son tan grandes. Así que no necesito estar comprando o tener tanto material para algo que es relativamente algo sencillo. Pero lo que sí voy a hacer es hacer una medida un poco más grande del hoyo. Porque va a ser más fácil ajustar eso que tratar de hacer la medida exacta del hoyo. Una de las cosas que me gusta mucho trabajar con la tabla roca es de que es muy fácil de cortar. No necesitas realmente usar ninguna herramienta especial. Solamente con un cutter es más que suficiente. Otra cosa que escucho que recomiendan que hagas es poner un tipo de soporte en la parte trasera de la tabla roca que vas a poner. Así que yo voy a usar estos dos pedazos de madera como soporte para ayudar a reenforzar y que no se caigan. Ok, ahora lo que voy a hacer es marcar la nueva tabla que voy a reemplazar alrededor. Y con esto también voy a ayudar para saber los puertos que necesito ser adicionales para qué quieren. Ya después voy a empezar a cortar el exceso que hay alrededor para que pueda entrar la nueva pieza. Ya una vez que termine de cortar esto, ahora puedo empezar a poner los soportes y poner la nueva pieza de tabla roca. Me gustaría brincar y decirle, ya terminé, pero lamentablemente tengo cinco hoyos los que tengo que tapar. Para muchas personas que han tenido daños de agua por alguna fuga, saben que a veces encontrar esa fuga puede ser difícil. Lo bueno es que no todos los hoyos que tengo que tapar son gigantes, algunos solamente son cosméticos que estoy tratando de reparar, como en esta pared. El mismo concepto se aplica en este caso, que es hacer un pedazo un poco más grande que el hoyo, ya que es más fácil poder hacer el hoyo a la medida que es la nueva pieza. No conozco mucho de pastas ni nada de eso, así que compré esta. La verdad, es por lo que leí, suena que es lo que necesito. Les recomiendo mucho que sí usen una espátula correcta para esto. Este tipo de espátula que yo estoy usando, la verdad, me gustó mucho utilizarla, ya que es más fácil de añadir el producto. Después lo que vamos a hacer es, con la pasta, vamos a empezar a tapar las grietas que están alrededor y vamos a usar este tipo de cinta especial, que es para ayudar también a reenforzar de que no se vaya a caer. Poco a poco podemos ver cómo esto está quedando bien, pero mientras dejamos que esto se seque, vamos a empezar a trabajar en los otros dos hoyos que tengo que reparar. Ya después de haber cubierto por completo con pasta el repuesto y dejar que se seque, ahora podemos enfocarnos en quitar esos pequeños detalles, chichones o imperfecciones que se vean con una lija fina, ya que esto no es tan difícil de lijar. Y también después podemos empezar a pintar. Y después de mucho trabajo, realmente fue mucho trabajo esta vez, podemos ver los resultados finales. La verdad, el trabajo no es difícil de hacer, solamente que es exhaustivo. Y creo que tiene mucho que ver porque tuve que yo tapar tres hoyos, bueno, cinco hoyos en realidad. Y los del techo fueron los más difíciles. Pero la verdad, el trabajo es algo sencillo, solamente requiere un poquito de tiempo, ya que me tardé bastante. Pero espero que a este tutorial les haya servido algo, o por lo menos que les dé un poquito de guías de cómo hacer esto, si ustedes lo quieren hacer, ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Están pendientes de los siguientes videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.